Javi García, Master 40, Rider Straddam, bot 3 Juan Bauzá, Rider Straddam, más de 45, el bot 3 Vale, venga, vamos Vamos a medir la distancia Espera, dame a mi lo de abajo Vale, ahí aguanta Bueno, apoya ahí contra la pared ya Apoya ahí, ya está, porque eso es Espera, es que no me da el dedo tanto 3,09 Vale, ya Si, balón de 9 kilos Otro balón de 9 kilos Combas Barra de 20, 20 kilos Dos discos Y al otro lado, otra barra Creo que te perdas Mira y aquí Y arriba Y arriba Y ahí Ahí Y aquí Vale, tú en ese rack, yo en este. Ahí está perfecto. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 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 1, go! 1, go! 2, 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 1, go! 3, 1, go! 3, 1, go! 2, 1, go! 3, 1, go! 4, 1, go! 4, 1, go! 4, 1, go! 4, 1, go! 6, 1, go! 6, 1, go! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!